Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Exotis Animal Market y hoy vamos a mostrar nuestras serpientes del maíz, nuestras Phanterophis gutatus son cuatro, vais a ver las fases que tengo, los tamaños e iremos explicándolas algunas poco a poco antes de empezar el vídeo como siempre suscribíos, dadle a like, comentad el vídeo si queréis y compartidlo con vuestros amigos a ver si conseguimos crecer en el canal, vale la primera serpiente que voy a mostrar es esta de aquí, es una serpiente de fase nominal de un añito de edad, es una de las que nos nació a nosotros aquí en el criadero el año pasado es la única que nos hemos quedado de los 19 huevos que tuvimos el año pasado solo nos hemos quedado con estas y es nominal, lo sé, pero es que el patrón de la fase nominal a mí personalmente me encanta también, me parece muy 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 bonito y nada nada que envidiar a otro tipo de patrones, como ya os digo tiene un añito de edad nada más pero veis que está muy muy activa, comiendo muy muy bien, mudando perfectamente y nada, a ver si este año le podemos dar hermanitos a esta, os la enseño un poquito más y cambiamos y os enseño otra fase, vale, ahí está, veis que tiene un color realmente muy 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 bonito, a mí es que me gusta mucho el patrón nominal de este tipo de serpiente, me encanta, ahí está, pues bueno lo vamos a devolver a su terrario para que esté tranquilita y seguimos con la siguiente la siguiente chicos está aquí, es un macho ya de dimensiones mucho mucho más grandes, tiene tres años de edad, ahora lo vais a ver muy muy oscuro porque está a puntito de mudar, de hecho aquí, si veis por aquí tiene todo ya, alguna parte ya de la piel ya casi suelta para empezar la muda, es un ejemplar de fase creemos que es Okitis Uncais, no sé si la conocéis, es bastante bastante rojo cuando muda, ya os digo tiene tres añitos de edad y este pues lo vamos a preparar y le vamos a buscar una hembra para el año que viene, a ver si podemos sacar alguna fase chula con él, como veis es muy muy grande, tiene un tamaño verdaderamente grande, es el grosor y sólo tiene tres añitos eh, mirad, mirad que cara, es muy muy chulo, como ya os digo, está a puntito de mudar, esta semana se va a no, no ha comido, no ha comido por eso, es raro porque suele ser muy 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 glotón no, come muchísimo, come entre tres cuatro ratones adultos por semana, pero ya les digo, esta semana pues le ha pillado así con el tema de la muda, yo creo que entre esta noche y mañana ya mudará, perdonad que nos haga planos muy muy buenos de él, pero es que con el tamaño que tiene, la actividad que tiene, es complicado mantenerlo, como ya sabéis son serpientes muy 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 activas, veis, tiene un tamaño yo calculo que, que uno veinte más o menos de largo, como veis, es bastante largo, aquí está la parte de abajo, también muy bonito, también un ejemplar muy 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 bonito, veis el patrón, aunque ya os digo que, que ya no se ve muy bien por el tema de la muda, pero ya cuando, cuando mude y todo eso haré algunas tomas y os lo subiré para que lo veáis aquí en el canal, lo voy a volver a meter en su terrario, para mostraros a la, a la parejita que este año, nos han dado la, la puesta de los trece huevos, que ya visteis a la hembra poner los trece huevos, uno, en tiempo real, ¿vale? Pues ahí va, lo meto para dentro y saco la otra. Pues nada chicos, aquí está la parejita, pareja fase candy can, esta es la hembra que pudisteis ver en el vídeo, que ahora está un poquitín más delgada por la puesta de los trece huevos, pero que ya está comiendo perfectamente dos ratones adultos por semana, aquí la tenéis, muy muy bonita también, y el macho, con un tamaño también enorme y colores también idénticos, fase candy can los dos, hemos tenido la puesta de trece huevos este año, a ver que nos salen, o a ver que nos salen, tenemos previsto este año quedarnos con algunos más, el año pasado ya os digo, repartimos todos, nos quedamos solo con esta, con la candy cane, con la fase nominal, perdón, pero este año de los que hay, de los que esperemos que salgan, pues nos quedaremos con muchos más. Como veis, el patrón fase candy cane, siendo la misma fase, uno tiene lo que es la silla, la hembra tiene la silla más pequeñita, y el macho tiene la silla más ancha, lo veis, aquí está, pero son los dos verdaderamente preciosos, a mí la serpiente del maíz es una serpiente que particularmente me ha gustado de siempre, ya os digo, llevo mucho tiempo en el mundo de los reptiles, y de siempre, de siempre me ha gustado muchísimo, mirad la cabeza que tiene el macho, enorme, os digo, el macho está verdaderamente grande, ahora mismo no los tengo juntos ya, porque no quiero que la hembra se vuelva a quedar embarazada, por el tema de que ya está más delgadita, no sería bueno para ella, los dos tienen tres años de edad también, tienen el mismo tiempo prácticamente que el macho o Kitty Sun Kais, y nada, pues, yo creo que por este año ella ha cumplido, para el año que viene buscaremos, intentaremos buscar más sembras, tanto para este macho, para sacar otro tipo de fase, como para lo Kitty, y ya os iré contando, chicos, en otros vídeos, aquí están los dos, como ya os digo, serpientes muy, muy, muy activas, no paran nunca quietas, aquí están, es que me encanta, es que me encanta, cuando están las dos así en la mano enrollada, es que me encanta ver la diferencia de patrón de una y de otra, muy, muy bonitas las dos, aquí os voy a mostrar el macho por un lado, que es este, a ver si se está quieto y puedo mostrarlo, poco a poco, y la hembra por el otro lado, ¿veis? ¿veis la diferencia de grosor de tamaño ahora mismo entre uno y otro? os lo digo, la hembra estaba grandota, pero al poner los 13 huevos, pues hay que volver a recuperarla, hay que volver a hacer que suba de peso, ya os digo que ya está comiendo perfectamente, dos ratones adultos como mínimo por semana, y poco a poco, pues esperar que suba bien, que no haya ningún problema, y que los 13 huevitos que están en la incubadora de estos dos, pues que ojalá salgan los 13, ya os iré contando, poco a poco, hasta aquí el vídeo de hoy mostrando las Fantaerofis, otro día mostraremos las Lampros que tenemos, las Lampropeltygetulas californiae, que tenemos una de fase Snow, fase blanca, es muy bonita, os iré mostrando también en otros vídeos los Gerrosaurus Major, que son lagartos acorazados, muy grandes, muy bonitos también, y en otros vídeos os iré enseñando las Pogonas Biticeps que tenemos también, pero ahora mismo las tenemos echadas y en proceso de reproducción, por eso no las quiero molestar mucho tampoco, yo os he hecho el vídeo de estas de aquí, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, machacad el like, comentad el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, que lo vean todos, que por favor nos hagan subir en el canal, que lo necesitamos subir, estamos ahí muy bajito todavía, necesitamos suscriptores, perdón, y nada, y un saludo a todos los reptileros, y a todos los amantes de los reptiles, y a todos en general, que sigamos teniendo salud en estos momentos, que sigamos criando estos animales, que son muy temidos por unos, por unos que no comprenden o no entienden a lo mejor lo que son, y muy amados por nosotros chicos, muchas gracias, machacad el like, aquí os dejo con la parejita de este año, que nos ha dado esa puestecita de 13 huevos, y os iré contando, están previstos a que eclosionen, sobre el, entre el 20 y el 30 de junio, está previsto que eclosionen, ya cuando lo hagan, os contaré lo que ha salido y lo que hay, vale, nada chicos, un saludo, hasta otro día, y sed buenos, adiós.